Enforme especial cuando son las 8 de la mañana con 59 minutos, mucha atención, se reporta un accidente de tránsito el cual ha dejado el saldo de una persona muerta en la comunidad de San Antonio de Cañas. Lamentablemente hace unos instantes se ha reportado un accidente de tránsito que ha dejado a una persona fallecida. Esta respondía al nombre de Oscar Argueta, originario de San Miguel de Selguapa. Según la Dirección de Viabilidad y Transporte, a esta persona le fallaron los frenos de su vehículo, el vehículo Picot, que estamos viendo en pantalla. Repetimos, se reporta una persona muerta en un accidente de tránsito en la comunidad de San Antonio de Cañas. Identificada como Oscar Argueta y ha perdido la vida lamentablemente. Mucha precaución, siempre es importante que se le dé el mantenimiento debido a los vehículos. Y bueno, que Dios le dé también resignación a la familia del señor Oscar Argueta, quien perdió la vida en este accidente en la zona central del país. Nueve de la mañana en punto.